¿Qué es la visita de Felipe? Sí, hoy con la visita de Felipe, desde temprano que estamos visitando el distrito, caminando, estuvimos en el barrio San Carlos, después estuvimos en San Cayetano, en este tipo de caminatas, acompañando con los compañeros que nos acompañan dentro de la lista de un país y visitando, hablando con los comerciantes, Felipe contándole de su experiencia, de la cantidad de visitas que lleva hecha en este momento, en el interior, en el conurbano, realmente, y acompañado por todos los compañeros que realmente estamos en los últimos días de lo que será el veredicto final de nuestros vecinos y trabajando para eso. ¿Con qué expectativas? Digo, ¿qué es lo que están palpando después de las primarias, esa gran encuesta que se realizó? ¿Qué es lo que están palpando ustedes en la calle? ¿Más polarización? Nosotros vemos que, más allá de la polarización, lo que hay es una gran negación por parte de los que manifiestan la soberbia y de quienes, los que manifiestan el fanatismo, de no debatir, de escaparse del debate, de escaparse de las ideas, de escaparse de las propuestas, y nosotros, desde ese lugar, intentamos instalar precisamente esto, o sea, advertir sobre la situación en la que estamos viviendo, pero a la vez proponer, como proponen nuestros candidatos a diputados nacionales, como propone Sergio Massa, y de la misma manera en el nivel local. Diputado, ¿esta campaña usted la percibe como una campaña donde está poco vacía de propuestas? Digo, ¿no hay tantas propuestas? ¿No se escuchan? ¿No se propone para mejorar cuestiones para la gente? Mire, es posible que no haya oído, pero eso no es excusa para que uno no tenga propuestas, propuestas serias, porque si no se pararía todo. Nosotros tenemos un gran equipo de laburo, un gran equipo económico, un buen equipo de salud y de educación, y hacemos propuestas que se puedan hacer, no propuestas para la galería, ¿no es cierto?, para mostrar que trabajamos, sino que hacemos propuestas serias. Esta campaña, sí, está polarizada, y a veces la gente que tiene rabia y no quiere oír, pero con un oído está oyendo. Finalmente la gente va a votar y tenemos muy buen porcentaje de resistencia de votos, o sea que la gente escucha, finalmente escucha. Bueno, estoy recorriendo a Moreno con Adrián, con Damián, siempre le digo a Adrián a Damián, y a Damián le digo a Adrián. La verdad que muy agradecido a todos los militantes, a las mujeres y a los hombres que nos rodean, porque el cariño, el afecto y la fuerza con que me recibieron es enorme. Vengo desde una larga gira en el oeste y encuentro mucho afecto. La queja es fundamental en la infraestructura, notable, ¿no? La gente se queja del estado de las calles, de que no entran los colectivos, tanto en otro barrio donde estuvimos, estuvimos en San Cayetano, estuvimos en San Carlos, ahora estamos en Moreno Norte, pasamos por Catona, pero la verdad que la queja es muy fuerte. Unido también a la falta de luces, de refugios y de seguridad. Y la seguridad vinculada a muchas de esas circunstancias, ¿no? Gente que tiene que esperar al colectivo de noche, en invierno, etc. Después le preguntamos a la gente de los comercios cómo va la compra y bueno, les cuesta mucho decirlo, pero al final dicen que bajó muchísimo el consumo, que están mal. Bueno, esto que lo hablamos en algún momento, la baja del mercado interno, es lo que repercute sin ningún tipo de dudas en la economía del barrio. Estos comercios, digamos, no pueden competir contra las grandes cadenas que a veces son las que se instalan en los distritos y son las que se llevan todos los clientes. Sí, sí. Fíjese, ahora el problema que hay con Farmacity y quiere arrasar con las farmacias y arrasar con una ley que tiene 30 años, solo porque para, digamos, romperla y hacer competencias de todos lados con una enorme cadena ligada a intereses de afuera y al viceministro, al vicejefe del gabinete de Quintana, eso es una muestra de cómo la concentración perjudica a los más chicos. Pero acá hay un problema más hondo, que es que la gente no tiene plata en el bolsillo. Apenas hay un poquito más de gasto, volví a la madre, pero muy poco. Los comercios se ilusionan con eso. Y la queja, vuelvo a decir, la queja central es infraestructura. Un abandono muy grande, Moreno, muy grande. Tal vez uno de los distritos con más abandono. Es lo que notas con las recorridas, digo que... Sí. ¿Hay distritos que han avanzado, por ejemplo, José Cepaz? Yo diría que han avanzado más que Moreno. Hay muchos distritos que a lo mejor no pueden, no pueden con su tamaño y con su recaudación. Pero debería ponerlo mucho más, en lugar de hacer militancia política, ponerlo mucho más sobre la mesa el problema de Moreno en el intendente. Felipe, por último, y agregando estos minutos, ¿por qué los tienen que votar el próximo domingo? Porque hace falta una oposición, porque este programa económico está hecho para, digamos, que fluya la plata para arriba y no para abajo. Porque la gente está empobrecida, porque nos están endeudando. Todo lo que están haciendo es gracias al endeudamiento, endeudando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque me parece que merecemos crecer mucho más. Y si miramos per cápita lo que pasa en la Argentina, el Producto Bruto viene descendiendo hace rato, de antes de Macri. Y Macri lo acelera. Y además porque no apostamos a la desunión de los argentinos, sino a la unión. No queremos esta división, esta polarización. Queremos poner puentes. Y la oposición para eso tiene que ser seria, tiene que ser moderada, pero tiene que marcar límites.